¡Acompáñame! ¡Porque puede suceder! ¡Acompáñame! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Es que la tormenta eléctrica! ¡Súbele el switch! ¡Cora y corale! ¡Tú ya sabes que te quiero! ¡Que te espero! ¡Y que no regrese! ¡No, aguanta, aguanta, aguanta! Se me olvidaron los fusibles, pero hay que echarle la culpa a los aparatos. ¡Síganle, síganle, síganle! ¡Acompáñame! ¡Órale, órale! ¡Supenso, su peso! ¡Está moviendo! ¡No, aguanta, 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 aguanta! ¡Síganle! Gracias.